Los padres de familia que hacen parte del consejo directivo manifiestan que el profesor Juan Carlos Vargas ha trabajado arduamente en la institución educativa y que no permitirán que sea trasladado, al contrario, exigen que se notifique en la institución. Esto que usted ve aquí es una manifestación espontánea de los alumnos, de los padres de familia, del consejo directivo y también de los profesores. Es una manifestación de respaldo de una persona que ha hecho una labor excelente en estos 18, 19 meses de trabajo que nadie, ningún rector que ha estado en los últimos años ha logrado hacer algo que haya marcado tan significativamente la labor que se está realizando el colegio, tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista académico, disciplina en todo sentido. La posición de los padres de familia es estar totalmente de acuerdo en respaldar el trabajo del profesor Juan Carlos Vargas y que el colegio no se vea afectado, como otras instituciones, por malos manejos que se hacen por parte de directivos.